Bueno, ya estamos aquí otra vez. Muy buenas noches, bienvenidos a Alma Cofrade, ya saben, su programa de Semana Santa, programa que cada vez vamos ampliando más horizontes y horizontes y que a veces más, ya les digo, es más la gente que nos dice que nos ve, pero no solamente en Alicante Ciudad, sino también en toda la provincia. Así que nada, nos toca ir diciendo hola, dice, ¿cómo están ustedes? Como metían los payasos en la tele y viendo a ver, porque nada, ya les digo, cada vez es más la gente que nos ve y eso me alegra, me gusta, me gusta que me manden mensajes por el Facebook del programa diciéndonos, Diana, por cierto, le he dicho, le he contestado hace un rato que íbamos a hablar del tema que usted me ha dicho por el messenger, por el messenger del programa y además tenemos aquí a Rafa, porque Rafa también dio unas pinceladas y ahora vamos a hablar de eso, precisamente antes de empezar a hablar de lo que nos corresponde esta noche. Buenas noches, muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Mariola. Te acabas de dejar muerto. ¿Sabes de qué me han pedido que hablemos? No, ni nada. Bueno, lo que pasa es que esta señora me ha dado su visión sobre el tema y tiene que saber muchísimo y como sé que tú también sabes, ¿te acuerdas cuando vino Maldo que nos quedamos con el tema de por qué se tocaba el himno nacional y la bandera de España y todo esto? Pues dijiste algo tú, ¿no? Bueno, me lo acabo de inventar. Lo dijimos por el grupo de WhatsApp. Pero como quedamos en que diríamos algo aquí en la tele... Bueno, yo creo que hay una normativa, una normativa del gobierno que regula los toques del himno y no sé hasta qué punto está prohibido o no, pero creo que no en las procesiones. Ya te digo, no soy un experto y eso a lo mejor un experto en protocolo debería de indicarlo, de informar. Lo que sí sé es que el toque del himno nacional, la salida de los pasos en Semana Santa, solamente yo al menos tengo constancia desde la restitución de las procesiones de Semana Santa en 1940. Con anterioridad a la suspensión de las procesiones de la Semana Santa en los años 30 no hay ningún registro que indique que se tocara el himno nacional. Con esto no quiero decir que piense yo que se ha de tocar o no. Yo creo que cada cofradía haga lo que estime oportuno. Nunca prohibido, como he leído en algún año, que no se debiera tocar porque está... Vamos a ver, el himno es de todos, si sale un paso o una hermandad y quieren tocarlo, en mi hermandad algún año llegamos a tocar, salimos los pasos al son del himno de Alicante, algún año. Me mola. Tampoco, si salimos con el himno de la Comunidad Valenciana, no hay ningún problema. Bueno, sí que sé que hay un reglamento que lo regula y posiblemente una especialista en protocolo... A ver si traemos a Carmen. Ahora bien, lo del himno de España, desde luego, y yo he dicho los registros, registros, entiendo por registros, las crónicas que tenemos, en prensa histórica, en legajos en un archivo municipal, que no se habla de... ¿A las salidas se ha tocado el himno o tal? No se ha tocado, que si se tocara pues me parece muy bien, ¿no? Pero eso es lo mejor, sería un especialista en protocolo que desarrollara la normativa y que dijera los casos en los cuales se puede aplicar. Ya te digo, insisto, que cada uno haga con su capa... Con su casa, un sallo. Con su sallo, una capa. Bueno, pues si nos parece. Vamos a ver, porque a veces hacemos un alma cofra de protocolo, porque ya lo intentamos una vez, vino gente experta en protocolo para hablar un poco de las precedencias en las hermandades, de quién salía antes, el Cristo, la Virgen, por qué la Virgen siempre es la que cierra y no... Y todas estas cosas, pues yo creo que son interesantes, que nos vienen bien a todos a aprender un poco de precedencia protocolaria, sobre todo a la hora de invitar a las personas a cualquiera de nuestros actos dentro de las hermandades y cofradías, porque muchas veces por desconocimiento, pues hacemos cosas que quizá no están bien hechas, ¿no? Aunque siempre desde el amor y el cariño, simplemente por ese desconocimiento y podríamos hablar también del tema de banderas, del tema de himnos, sobre todo el tema de la bandera de España también. Es que no hay una unidad en la Semana Santa de Alicante, no tenemos una unidad en cuanto a protocolo en las profesiones. Estamos viendo hermandades que llevan presidencias delante, detrás. Muy al estilo andaluz, quizá. Concentran toda la presidencia detrás de la Virgen, detrás del Cristo o delante. Al igual que los estandartes, hay hermandades que lucen su estandarte al principio, otros al medio, otros al final. Unos utilizan la insignia por excelencia, que supuestamente sería lo que llaman el bacalao, que aquí en Alicante cada vez tenemos más cofradías con esa insignia, hay otras que no. Eso por un lado. Y por otro lado, el orden de preminencia que tú has comentado a la hora de sentarse la gente o situarse en una presidencia, donde poner según el cargo que ocupa el invitado, tampoco las hermandades lo tienen claro. Y eso que las juntas mayores siempre, de siempre, se ha insistido y se ha mandado la normativa o una actualización de la normativa. Incluso, estando nosotros, yo de delegado de Cultura, trajimos a una especialista en protocolo, ¿cómo se llama? Carmen Portugal. Carmen Portugal. Una profesora de protocolo. Hicimos una charla abierta a todas las cofradías para informar de qué y cómo hacer en cuanto a protocolo en las procesiones. Lo que sí que es verdad, pues eso, lo hemos vivido todos en ese momento, estamos ahí a punto de salir en las procesiones y vamos todos locos y viene uno, pues ponte aquí, en fin, o eso lo dejamos, no lo tenemos a lo mejor muy claro. También nos vienen, ¿cuántos políticos nos vienen a la última hora sin avisar? Algunos. Bueno, algunos, tampoco todos. Algunos. Sí, algunos. Eso de los 15-20 minutos de venir antes no lo tienen ellos. Bueno, eso también dificulta un poco la tarea de los encargados de protocolo de las cofradías. Pero bueno, nada, hay que seguir trabajando. Yo estoy seguro que la Junta Mayor actual en eso también está trabajando y seguramente pues mandará directrices a todas las hermandades para que se cumplan o se hagan cumplir o intentar que se cumplan. Intentar que se cumplan, porque al fin y al cabo, siempre como ha dicho Carmen alguna vez que otra, luego en tu casa el que mandas eres tú y tú decides qué haces en tu casa y qué no. Eso es la piedra angular. Hay una normativa, pero yo estoy en mi casa. Entonces, claro, tú tienes que venir a mi derecha, pero si estás en mi casa, bueno, yo prefiero que esté a mi izquierda por la razón que sea. O en otra esquina, porque no nos llevamos bien. O tres bancos más atrás, que también ha sido el caso. También es el caso, ¿no? Así que nada, pero bueno, es todo un mundo el tema del protocolo. Yo, en crónicas de prensa, pues también se hacía hincapié, ¿no? ¿En las antiguas también? Sí, sí. ¿En las de antes de la guerra y eso? Sí, bueno, y tengo protocolos de cómo deberían ir los caballeros, por ejemplo, el Domingo de Resurrección o el Domingo de Ramos. ¡Qué interesante! Las presidencias que han habido años que habían presidencias de mujeres y presidencias de hombres. Sí, no deja de ser curioso. Bueno, eso empezó en… Hasta hace nada podríamos decir que podíamos ver este tipo de presidencias, ¿no? Ahora ya, evidentemente, son… Todavía se hacen funerales en determinados pueblos. Sí, sí, yo esto también… En castellano, los hombres en un sitio y las mujeres en otro. Sí, sí, eso lo he visto yo y lo he vivido yo también, sí, en algún pueblo. Eso te digo que no es tan extraño. Bueno, Rafa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de que se nos pase el tiempo, que luego dices que nos ponemos a hablar. Pues sí, ya se nos pasa el tiempo. Hombre, la idea era, en un principio, comentamos la posibilidad de continuar con la historia de la Semana Santa tras los años 30, ¿no? De todos sabidos, ya sería repetirnos todo lo que sucedió en los años 30, ¿no? Con la suspensión de las procesiones en el 32 y la desaparición de las hermandades y cofradías, algunas de las cuales continuaron su actividad hasta que se retoma nuevamente sus actividades en 1942. Pero claro, ayer te decía, pero bueno, estoy un poco sorprendido de ver en redes sociales… No estamos ni en adviento. Y hasta en la prensa, que está todo el mundo nervioso porque el ayuntamiento no ha puesto todavía las luces de la Navidad. No las ha encendido. No las ha encendido, pero vamos a ver que estamos en noviembre. A este paso, ¿qué queremos poner la Navidad? En octubre, sí, fomenta el negocio, tal, el consumismo, pero bueno, ¿qué empezamos ya a gastarnos los dineros? Antes del Black Friday. Es que me parece un poco exagerado. Pero bueno, si la gente demanda Navidad, pues hablemos un poquito de Navidad. Un poquito, porque tendremos una especial Navidad. Y espero a ver si los delegados de los Reyes Magos, ya saben ustedes, el año pasado tuvimos la suerte de traerlos aquí, pues a ver si pueden venir, pueden hablar. Y sobre todo, tenemos así una especial Navidad, ¿no? En 19 y hablaremos más, hablarás más en profundidad. Por eso la idea era haber hablado de la restitución de las procesiones. A Santa Claus, que tenemos la semana que viene la procesión. A Santa Claus, claro. Bueno, que no es Santa Claus, a San Nicolás. Yo creo que estos últimos años, cuando hemos tenido el especial de Navidad, yo he aprovechado para, digamos, aprovechar la ocasión para decir bien claro que hemos perdido una ocasión muy grande de a nuestro San Nicolás, en Navidad llamarle San Nicolás, no llamarle Santa Claus. ¿Al poblado este que van a poner de Santa Claus? Lo están poniendo ya, lo inauguran mañana, me parece. Esto es el Panteón de Quijano. Llamémosle la casa de San Nicolás. Bien, pongamos también algún guiño a Papá Noel a Santa Claus, pero, hombre, es nuestro. San Nicolás, el Papá Noel deriva del San Nicolás que tenemos aquí. San Nicolás de Mira, por el lugar donde falleció, o San Nicolás de Bari, donde están enterrados sus restos. Recordar, San Nicolás de Bari, un obispo, nacido en la ciudad de Petara, en Turquía. Fue obispo de muy joven, pero al morir sus padres, todo y no querido, era tan bondadoso, tan generoso, que empezó a repartirlo a los más necesitados. De ahí viene un poco el origen de los regalos que da este antiguo, arcaico San Nicolás. Una curiosidad, las calcetas grandes que se cuelgan en Navidad delante de la chimenea. Eso no lo has contado nunca. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, no son a mí. Bueno, pues tres hermanas desahuciadas vivían con su padre. Una noche, los zapatos que llevaban parecidos a los tuyos, así grandes, los dejaron secar delante de la chimenea. Esa noche pasaba por allí San Nicolás, que por las noches, cuando la ciudad dormía, caminaba entre chimeneas y entre tejados y dejó caer por la chimenea unas monedas que cayeron a los tres zapatos. De ahí viene, claro, el día siguiente las tres chicas encontraron los zapatos con dinero. De ahí viene la tradición de colgar delante de la chimenea esos zapatos. Con el paso de los años, uno, San Nicolás, lo seguimos teniendo aquí en Europa. Es un santo muy venerado, de hecho tiene fama de ser muy milagroso. Cuentan infinidad de leyendas de San Nicolás sobre milagros que obró. Era una persona muy conocida, muy querida en Europa, pero el salto a la Navidad lo dan de la mano de los holandeses, que tienen como patrón también a San Nicolás. El Sinterklaas, cuando en el siglo XVII emigran los holandeses a Nueva Ámsterdam, que luego sería Nueva York, se llevan todas sus tradiciones. Al igual que harían siglos después, o un par de siglos después, los holandeses, cuando se llevan el Halloween. Se llevan también el Halloween, y es Estados Unidos el que promociona y fomenta el Halloween y ahora es el que, en el siglo XVII, el que empieza a fomentar lo que es la figura de Santa Claus. Unos siglos más tarde, ya el Sinterklaas asentado en Nueva York, resulta que hay un escritor que quiere hacer una sátira en una revista de Nueva York, el antiguo Nueva Ámsterdam, y hace un juego de palabras, una burda imitación del sonido de Sinterklaas, y se convierte en Santa Claus. ¿De ahí del Sinterklaas pasaba Santa Claus? Y luego, poco a poco, en el siglo XIX, pues primero hay un escritor que hace un poema y empieza a darle cuerpo a ese San Nicolás. Una persona que da regalos, que se mueve con un trineo, empujado por Rudolf, uno de ellos, ya aparece en el siglo Rodolfo. Lo que pasa es que era un enano y verde, más parecido a un... Santa Claus. Sí, va teniendo su evolución. Sí, sí, quedábamos en que era verde. Luego hay otro escritor que también lo hace un poco más bonachón, lo pinta de blanco, y finalmente aparece lo que mucha gente piensa, la Coca-Cola, si es verdad, si es no, parece que es una leyenda, ¿no? Es en el año 31 cuando encargan a un... creo que es un dibujante alemán, le encargan, pues eso, que dibuje al Santa Claus una persona así afable, bonachona, lo pinta de color rojo, blanco, y esa es la imagen que tenemos ahora mismo de Santa Claus, la que Coca-Cola tiene mucho que ver. Cierto es que te metes, buscas en algunos foros, algunos te dicen que es una leyenda, que no está del todo claro, pero bueno, si te metes en la página de Coca-Cola España, te lo explico así, bien claro lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, ya tenemos la figura del San Nicolás, una persona afable en los años 30, que ha venido, lo trajeron hacia el siglo XVII los holandeses, nuevamente el Santa Claus que tenemos en Estados Unidos, pasa a Inglaterra, de Inglaterra pasa a Francia, que se junta con el Papa Noel, prohome Noel con la diéresis, de Francia pasa a España, le quitamos la diéresis, Noel significa en francés Navidad, nosotros lo dejamos como Papa Navidad. Y bueno, a partir de ahí, Papa Noel aquí, pero esta es la persona que la víspera de Navidad nos trae juguetes, nos trae regalos, pero ojo, también en otros sitios, en Italia es una bruja, en el País Vasco, en Navarra, es el Olencero, creo que es un leñador, aquí en España tenemos varias denominaciones, con varias peculiaridades, varios personajes típicos, pero a lo que quería, y creo que se nos está pasando el tiempo, una cosa que quería decir referente a lo de la Navidad, es que nosotros estamos celebrando la Navidad el 25 de enero, de diciembre, ¿por qué lo hacemos el 25 de diciembre? Si ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento tienen fijada la fecha de Jesús, no se sabe, aunque parece ser que Lucas dice que cuando nace Juan el Bautista, su padre Zacarías estaba leyendo la palabra en el templo, y parece ser que Zacarías el padre fue en el mes de marzo, cuando dicen los estudios, bueno, me voy por las ramas y al final, pero bueno, que decían que han hecho unos estudios, que puede ser según lo que dice Lucas, que podría haber nacido en el mes de septiembre, pero bueno, no nos sirve tampoco, porque vamos al 25 de diciembre. Venga, a ver si dices por qué. El 25 de diciembre todo viene de la fiesta que, la celebración, las antiguas celebraciones que hacían los pueblos del norte, en especial los romanos, que no eran del norte, pero bueno, digo el norte porque tanto los, en el, en el, los germanos como los, que esos sí que eran bárbaros del norte, esos sí que hacían fiestas, eran los pueblos bárbaros de toda la vida, claro, en el, en el, para celebrar el surficio de invierno, y celebrar el fin de la recolecta de las cosechas. Todo esto proviene, como decía, de la celebración que hacían los romanos alrededor del 25 de diciembre, la festividad del solis invicti, la festividad del sol naciente invicto. En torno al 25 de diciembre que hacían los romanos, bueno, pues, se tomaban algo parecido a unas vacaciones, daban permiso a sus esclavos, daban regalos a los, a los niños, a la gente necesitada, y parece ser que, esta festividad que inician los romanos, que con el paso del tiempo en Europa, sobre todo los pueblos germánicos, los pueblos escandinavos, cogen, asimilan, promocionan, fomentan, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia intenta establecer y fijar el nacimiento de Jesús en esta fecha significativa que estos pueblos utilizaban para celebrar el surficio de invierno, y que además aprovechaban por hacer una serie de fiestas, festividades, regalos. Ya en el siglo IV, creo que es en el 354, el Papa Liberio ya toma la decisión de instaurar, como el 25 de diciembre, como el nacimiento de Jesús. En el siglo IV también tenemos calendarios cristianos que ya aparecen, los primeros calendarios, el 25, como festividad, como el nacimiento de Jesús. Lo digo porque la última vez que estuve aquí, también hablamos del Halloween, el Halloween también, una fiesta que empiezan los irlandeses, lo que hemos comentado antes, para celebrar el fin de las cosechas, honrar, venerar a las almas, a los fallecidos, se vestían con ropas oscuras, ropas mortuorias, para que los fallecidos no les vieran. Bien, resulta que la Iglesia, hasta el siglo VII o VIII, la festividad de todos los santos la celebran el 13 de mayo, que hace la Iglesia, también traslada, la festividad de todos los santos, a principio de otoño, al 1 de noviembre. También, para intentar cristianizar a todo este orbe pagano que celebraba este tipo de festividades. Por lo tanto, la Navidad, la celebramos el 25 de diciembre, ya desde hace mucho tiempo, desde hace, ya te digo, desde el siglo IV, desde el siglo IV, que ya lo están fijando distintos, vamos, distintos historiadores, escritores, desde hace más de 15 años, 15 años, 15 siglos, perdón. Claro, ¿qué celebramos? Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, y que estemos viendo algunas... Todo esto venía por el tema de las luces. Claro, el tema... Claro. Bueno, que, señores, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Claro, la Navidad, posiblemente, ha trascendido ya, algunos te pueden decir, el ámbito religioso para muchos, porque, bueno, ya se ha convertido en una fiesta, pero, bueno, no podemos olvidarnos de lo que estamos celebrando. Absoluto. Que hace 2.000 años nació una persona, ¿no? Lo digo porque es que no hay que, vamos a ver, no hay que perder la perspectiva, es decir, no podemos hacer un, montar un Belén, porque veía por redes sociales, ¿no? Un instituto del Che, que decía, por favor, vamos a montar un Belén, pero no traer ningún artículo religioso. Pues, bueno, ¿qué Belén vais a montar? ¿De Legos o de...? No lo sé. Y... No tiene sentido. Bueno, en el mundo anglosajón teníamos la persona que daba los regalos, bueno, en el mundo anglosajón a Papá Noel, a Santa Claus, aunque en su origen ya hemos visto que era San Nicolás, pero, bueno, sobre todo nosotros, ¿no?, aquí en España, también en algunos países de Sudamérica, bueno, pues tenemos que nos dar a nosotros los regalos, también los Reyes Magos, ¿no? También la historia de los Reyes Magos es fascinante, Esa la dejarás para el XIX. Eso lo dejaremos para el XIX, pero es fascinante. Yo he tenido la suerte de ver en una arqueta, en la catedral de Colonia, hay una arqueta en donde dicen que están los restos de los tres Reyes Magos, ¿no? Hace muchos años metieron una cámara para ver qué podía haber. y había unos ropajes así persas y tal, y bueno, ahí está, han solicitado abrirlo otra vez, pero, bueno, no creo que dejen, ¿no? Así que... Eso, si encuentras fotos, lo dejamos para el XIX. Vale, sí, sí, sí. Y como, si no pasa nada de Dios quiere, vendrán los representantes de los Reyes Magos, aquí, pues, podemos hablar con ellos a ver qué nos tienen que contar. Hombre, claro. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, pero tienen que venir aquí con el camello. Es que los camellos ahora están descansando, porque es que, si no, luego ese día tienen que hacer mucho trabajo y no pueden venir. Tienen que descansar. Tú deja los camellos tranquilos y con que vengan ellos vamos a pañar. Ay, señor, los camellos, este hombre, si es que no tiene idea buena, no tiene idea buena. Bueno, escúchame, Rafa, que nos vemos el XIX. Y cuando pase Navidad tendremos que empezar a retomar ya las cosas de las cofradías. Sí, sí, sí. Porque si no... No, porque claro, es que al final siempre vamos dejando... vamos dejando la Semana Santa a un lado. A un lado, a un lado. Pero bueno, por eso sí que a la gente le gusta. Que bueno, que a mí me gustaría también destacar la actividad de las... ¿Os queda un minuto? Sí, es toda la tuya. Bueno, y de... Es que no dije lo de la tuya el día en el pasado porque seguimos con la costumbre de no avisarme y ya no me acuerdo de... No, 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 lo que me refiero es la actividad social de las hermandades y cofradías durante el mes de diciembre con sus ensayos solidarios que... Empieza ahora, ahora tenemos el de Mater de Solata. Mater es el 14. 13 o el 14 de diciembre, ¿no? Y la cena, creo que también. Sí. Pero que hay varias hermandades que hacen sus... ¿Qué? Siete. Que hacen sus... ¿El 7 de qué? ¿De diciembre? ¿Cuál? ¿El de la cena? La regidora nos está diciendo... Sí, es que... Pero que hay hermandades... Tenemos público, tenemos público. Hay hermandades que no solamente celebran, organizan un ensayos solidario que fue la primera cofradilla en hacerla en Alicante, creo que fue la tía, la elección. Hacen actividades para recoger alimentos y productos de primera necesidad para Cáritas y cualquier organismo que colabore con la parroquia. Colaboran con ONGs. En fin, se hace una actividad social muy interesante y cada vez más. Es decir, en la Semana Santa, la Semana Santa que la gente vaya viendo que no solamente somos una semana. Porque al fin y al cabo el fin de la cofradilla es precisamente ese. Sí, sí, bueno, por supuesto. No hay otra. Bueno, Rafa, pues nos vemos el 19 si Dios quiere. Retomaremos el tema de los reyes magos. Retomaremos, ya estarán encendidas las luces, espero, porque vamos a ver la que se ha armado con las dichosas luces en las redes sociales. Y nada, y si quieres quedarte, porque ahora vienen, le decimos adiós a Rafa, y ahora van a venir precisamente va a venir el hermano mayor del Cristo del Divino Amor, precisamente hablando de estas cosas solidarias que hacen. Hace nada hicieron su cena solidaria, va a venir con Germán Tesorero hablando de, nos va a contar cosas muy interesantes, yo creo, así que si quieres te puedes quedar. Muy bien, pues muchas gracias. No hay de qué, es un placer. Y ustedes tampoco se vayan, porque ahora nos van a contar seguro que cosas que le van a interesar y alguna cosita más tienen que decirnos. Nos vamos a public. Gracias. 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 Gracias.